Uno de los temas clásicos de la salsa, para que todo el mundo tome su pareja el día de hoy y nos vamos a bailar el tema que nos dice... Vamos a bailar la primera salsa de la noche, Luces Románticas Ingeniero el tema se llama y nos dice Corazón, Corazón de Acero Vámonos a la pizza, esa noche Ahí le va Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Escuchala Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Una de las románticas Que bonitas luces Amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocar a mí Me voy a respirar La máquina atraviesa Esa tía toda tu maldad, tu ilusión reemplazarte Sonido Junior Me iba a imaginar San Pedrito Necesitaba otras carixtas San Pedro Esa noche Esa noche Me fuiste tú Me fuiste tú Enamoradas 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 Puedes darte Enamoradas Necesitaba Necesitaba Y tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocar a mí Hoy vuelvo a respirar Que bonitas luces románticas Se sacía toda tu maldad, tu ilusión reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte No es lo que no es lo que quieres Y esta noche No es lo que quieras Y no es lo que te ayude Y tu esperas De verdad Y de verdad Y de verdad Que no es lo que quieres Que no es lo que quieres Todo es lo que quieres Sobre Gracias a ti, a toda tu maldad, tu ilusión reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Bueno, pues estamos nada más y nada menos esperando Por ahí ya la indicación para que Casi ya estemos dando paso a la tradicional vímula de la madre Para que ya se vayan analizando, por favor, los novios, los madrinos Tenemos la segunda llamada para la tradicional vímula de la madre